Este es un 2013 BMW X6. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, faros de alta intensidad, sistema de doble turbo cargador, faros autoadaptables, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también Función de memoria en el volante, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.